Bueno, 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 chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os va la vida? El corazón de ella supongo que todavía se resiste. No os preocupéis, ya somos dos. Me he dado cuenta, chicos, de que tengo mucho suscriptor piquín, intrépido, preocupado, aterrado, por el hecho de quedarse calvo. Así, y quedarse así. ¡Qué gustito da! Por ello, al ser yo un calvo de confianza, pues se ponen en contacto conmigo. En estos casos suelo tener dos tipos de conversaciones. Una de ellas consiste en una especie de interrogatorio para recabar información y así después sacar conclusiones sobre si se van a quedar calvos o no. Preguntas sobre a qué edad empecé a notar los primeros síntomas de la calvicie. Preguntas sobre mi padre, sobre mi abuelo. Preguntas un poquito turbias algunas también. La mayoría de los casos de estas conversaciones suelen acabar mal y yo me veo como el típico médico que le tiene que dar la mala noticia a la familia. En ese marrón. En ese marrón me veo. Todo por ser calvo de confianza. Entonces, en casi todos esos casos, acabo diciéndoles que sí, que seguramente se vayan a quedar calvos. Les doy una especie de pésame. Les ofrezco mi hombro para que lloren un poquito. El otro tipo de conversación suele ser la de ya un calvo asentado en su calvicie, pero que lo llevan mal. Lo lleva fatal. Como lo lleva mal, busca en mí una especie de oasis para su desgracia. Y a este también le tengo que ofrecer mi hombro para que llore. Normalmente este tipo de personas, pues, no aceptan ser calvos, no lo llevan del todo bien y por ende esto afecta en su autoestima. Después la conversación deriva en la siguiente pregunta. Como me ven que soy una persona que a priori o aparento que lo llevo bien, que en verdad lo llevo bien, para que no vamos a mentir. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo lo ha superado Pico? Pico, ¿cómo lo ha superado? Lo cual, si lo piensas, es gracioso porque deja entrever de que todo calvo antes de aceptar ser calvo... Calvo. Antes de ser calvo ha tenido que pasar por un trauma hasta acabar aceptándolo. Será por hecho. Todos los calvos han pasado por un proceso muy duro de aceptación. Y esto obviamente no es así. No todos los calvos ni todos los futuros calvos han pasado un trauma por ello. Caso personal, chicos, mis primeros indicios se remontan allí a la temprana edad de 20 años. Sí, la vida tan pronto dándome palazos. Un compañero del trabajo me indicó que empezaba a clarear por aquí atrás en concreto. Sí, como si tuviera un nido de hurracas, paca, aquí, nidaco de hurracas. Recuerdo que en ese momento sí que me molestó y me preocupó. No fue un trauma, pero ya mandaba la mosca detrás de la oreja y no me hizo mucha gracia. Claro, me molestó porque la cosa es que yo entre los 20 y los 22 años andaba a tope. A tope. Messenger y 20 a tope. Recuerdo que llevaba el pelo relativamente corto, pero me dejaba un flequillo el cual le añadía gomina y me lo ponía hacia arriba dándome un look como muy agresivo, como muy de velocidad. Así, hacia arriba. Potencia. Yo con ese flequillo me veía como más agresivo. Si entraba en distancias cortas con una mujer a comunicarme, ese flequillo me daba como más 10 en potencia y en actitud. Sí, flequillo de la suerte. Entonces, en la época de los 20 a los 22 años, fue como la época que más me preocupó el asunto. Me acuerdo que seguía pautas como no abusar con la gomina, porque supuestamente no respiraba bien el pelo, ni tampoco usar prendas de cabeza por el mismo motivo. En general, no usar cosas que no dejasen respirar al pelo. Y me lo tomaba en serio, sí. Me acuerdo que dosificaba la dosis de gomina. Pero no pasó más allá de una preocupación y esta se fue disipando hasta que lo acepté. Y dije, pues calvos, venga. Tengo que hacer un pequeño inciso porque la gente hay que explicarle todo. Que yo no tenga ningún problema por ser calvo no significa que no prefiera tener pelo. Pero, obviamente, prefiero tener pelo, porque cuando tú tienes pelo, tienes dos opciones. Cuando tú tienes pelo, puedes tener pelo o puedes no tenerlo. Cuando no tienes pelo, solo tienes una opción, que es... ¿Cuál es? La de no tener pelo. A día de hoy no me haría ningún injerto capilar, básicamente porque no estoy dispuesto a pagar tanto dinero por algo que no me afecta. A día de hoy, si en un futuro esas operaciones cuestan o costasen 500 euros, pues seguramente no tendría ningún problema en hacerlo. Eso que quede claro. Son cosas lógicas. No tengo pelo, no lo llevo mal, pero tampoco soy gilipollas. Claro que prefiero tener pelo. Es que la gente no entiende las cosas. Y luego, si te pones pelo, seguro que te dirían, ah, qué falso eras, porque cuando no tenías pelo decías que no te importaba y ahora te pones pelo. Joder, no te importa, pero claro que prefiero tener pelo, no te joder. Y un millón de euros también, prefiero. Supongamos que te vas a quedar calvo. Hay dos cosas que van a dictaminar si vas a ser un calvo digno o indigno. Una es la forma de tu cabeza y la otra es si tienes barba o tienes un intento de barba. Si la forma de tu cabeza es agradable visualmente, la cosa va a ir bien. Si la forma de tu cabeza es un poco cabeza pepino, por ponerte un ejemplo, la cosa va a ir mal. Bueno, y aunque tengas pelo, si tienes cabeza pepino, la cosa suele ir mal, sí. La otra cosa muy importante es la barba. Si te quedas calvo y no tienes una barba poderosa, tienes un problema. Calvo y sin barba. O calvo con una barba defectuosa, una pseudo barba, una barba que no es cerrada, da una sensación de desnudez. De como que esa cara está inacabada. Como que se ve mucha carne ahí. Un buen calvo tiene que tener una barba bien poderosa. Una cosa que se dice de los calvos es que los calvos están despersonalizados. Al no tener pelo, no tienen la posibilidad de marcar un estilo propio que les caracterice. O sea, como que tu peinado refleja tu personalidad y es una forma de caracterizarte e individualizarte. Prende algo de razón. Sí llevan, por lo cual tu herramienta imprescindible es la barba. La barba debe hacer en este caso la función del pelo. La barba debe personalizarte. Es tu oportunidad de diferenciarte y, por ejemplo, que no te confundan con un huevo. Porque los calvos sin barba parecen un huevo. Yo, por ejemplo, en lo personal me la arreglo así. Me gusta mucho que esto vaya bien ajustadito a lo que viene a ser el hueso de la mandíbula. Me gusta dejarme este canalillo y lo que es la parte de la cara me gusta dejarla bien arregladita. Entonces, a mí me gusta algo así. Tengo la suerte, no te van a ser desgracias, de que me sale bastante cerrada. Por lo cual, estoy bastante orgulloso de mi barba. Like por mi barba. Vamos a hablar, chicos, en este vídeo de las ventajas, desventajas y de cómo es ser un calvo que se expone a la red. Como es mi caso. Ventajas. Ser calvo es muy práctico. No tienes ciertas preocupaciones. Tú te levantas de la cama y no estás pendiente o pensando de a ver qué pelos tengo. Y si tienes prisa para ir a la calle, pues no tienes esa preocupación. Ni siquiera te tienes por qué mirar en el espejo. Porque sabes que no te va a fallar. No vas a tener unos pelos puti por ahí. No gastas ni en champú, ni en gominas, ni en peluquerías. Y por ende, ganas tiempo. Sales de la ducha y tardas muy poco en secarte. Ahí es cuando te das cuenta del tiempo que perdías secando esa frondosa cabellera. Un calvo tiene más 10 en imponencia. Un calvo impone, infunde respeto. Los grandes villanos son calvos. Foro Coches se bromea con la cosa de que los calvos son muertos en vida. Como son muertos en vida, no tienen nada que perder. Y como no tienen nada que perder, pues viven sin miedo. Y al vivir sin miedo, esto les convierte en seres peligrosos para los demás conciudadanos. Por eso hay que tener cuidado con los calvos. Esto se dice en Foro Coches. No, ahora en serio. Los calvos dan la sensación de personas con muy mala hostia. Entonces esto nos otorga como una especie de respeto. Tened cuidado que soy un tío muy peligroso. Imagina que yo tengo un altercado con el coche y el otro se pone todo histérico. Se baja del coche, me bajo yo del coche, pues cuando ve que soy calvo, se le baja, ¿eh? Se viene abajo. Aunque luego ve que soy del tamaño de un pinipón y se vuelve a venir arriba. Otra ventaja es que hay pocas, pero hay mujeres que le ponen especialmente los calvos. Vamos, que las pone burracas, como si tuvieran debilidad por los calvos. Y en concreto, con el estilo ese de calvo con barba frondosa. Y esto es una tendencia que se incrementa a medida que las mujeres van cumpliendo más años. O sea, una niña, un adolescente, es muy raro. Pero a medida que van cumpliendo años y convirtiéndose más, lo que viene a ser, en mujeres, esto se ve cada vez más. Supongo que será porque un calvo con barba da un aspecto de virilidad. Y eso a algunas mujeres les pone. Es así. De hecho, hay un mito extendido entre ellas porque me lo han llegado a comunicar a mí de que los calvos somos potentes en la cama. Y obviamente conmigo se cumple. Potencia. Otra ventaja es que genera sentimiento de hermandad entre los calvos. Somos menos, somos oprimidos, podemos aliarnos y atrincherarnos para velar por nuestros derechos. Ha suena muy peliculero, va. Venga. Bueno chicos, vamos a empezar con la parte negativa. Las desventajas. No todo es color en la vida de un calvo. Sin duda, la peor desventaja de ser calvo es que no tienes la protección que te otorga el pelo frente al sol. Nuestro querido astro. Esto no te das cuenta ni lo valoras hasta que no lo pierdes. Como casi todo en esta vida. Cuando pierdes el pelo te das cuenta de la gran función que hacía como barrera frente a los rayos del sol para proteger la sala de control. Cuando sufres tu primera insolación, cosa que nunca te había pasado, cuando se te quema la cabeza constantemente porque está muy expuesta al maldito sol, pues empiezas a darte cuenta de lo importante que era el pelo. Entonces yo, como buen calvo, los días que sé que voy a hacer una actividad que implica estar expuesto al sol durante unas cuantas horas, pues me fijo por la ventana a ver qué día hace. Y en el caso de que haga un día soleado, pues me he hecho crema protectora. Sí, no es coña. O sea, sí, no es puta broma, de verdad. Crema protectora y así y tacatá, aquí, pum. Sobre todo aquí, que es donde pega como más vertical. Me he hecho aquí, así, así, así. A veces incluso así directamente. Ahí. Así, 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 así y así. Claro, el problema de esto es el olor que deja la crema y luego quedas con la gente y dices, pero ¿qué vienes de la piscina? Y tú no. Soy un calvo al sol y me tengo que proteger. Y ahora por poneros el ejemplo, estoy pringoso. Viva los calvos. Otra desventaja de ser calvo es que de golpe te mete como 5 o 7 años en la saca. Siendo calvo aparentas más edad de la que tienes. Es así. Y esto también les pasa a esas personas que tienen muchas canas y tienen la cabeza como muy blanca. A esos también les meten 5 o 7 años de golpe. Otra desventaja, y esta la he sufrido muchísimo con mis piquinis intrépidos, es que en el momento que tú eres calvo, automáticamente te pareces a todos los calvos del mundo. Aunque luego en verdad no te parezcas una mierda, pero los piquinis se empeñan en mandarme fotos, pero algunas perturbadoras. Porque a veces me mandan fotos de alguien relativamente famoso y me dice, ¡Pico, eres tú! En plan, ¡ja, ja, ja! ¿Qué coña? Yo hago como, ¡ja, ja, 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 ja! Una, dos, tres, cuatro... Igual tenían gracia. Cuando llevan más de 100, ya es como el jaja por defecto, pero no te estás riendo. O sea, estás poniendo jaja, pero estás así. Ponen jaja, pero no te estás riendo. Pero a veces es mucho más perturbador, porque no te mandan la foto de alguien famoso, sino están en un puto bar, en un puto bar. Os lo digo de corazón que esto me ha pasado. Y un piquini le hace un robado a un calvo que está en la barra para decirme, ¡Pico, ¿qué haces en Murcia? Y yo, pero estás puto loco, ¿qué? Estás puto loco que como te pille te va a decir algo, macho. No hagas fotos a desconocidos. Esto me ha pasado varias veces, chicos. Ahora vamos a hablar de cómo es ser calvo en la red, en internet. Porque tú, si eres un calvo anónimo, pues lógicamente por la calle no te van a decir nada. Pero amigo, esto cambia cuando eres un calvo y te expones en internet. Un calvo youtuber, instagramer, influencer en general, no pasa desapercibido, ¿no? Por alguna extraña razón, en internet, cuando tú eres calvo, la gente te tiene que decir constantemente de que eres calvo. Como para que no lo olvides. Como si tú no supieras que eres calvo. Como si tú no estuvieras las 24 de horas... ¿De horias? Las 24 horas contigo. Un calvo en la red es bombardeado constantemente con... Calvo, 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 calvo. Como para que no olvide ni durante un segundo de su situación capilar. Es como, eres calvo, es una desgracia. No te preocupes, que ya te lo voy a recordar yo constantemente. Lo peor de todo es que se creen originales y graciosos llamándote calvo. No lo entiendo. No. Además, algunos te lo dicen con ilusión, como si fuera el primero en decírtelo. Llegas tarde, llegas muy tarde. Después, hay muchas personas a las que no les caes bien y lo utilizan como un insulto. Como algo peyorativo, sí. Y sobre todo lo suelen utilizar como para quitarle peso. A tu argumento, o en general como para quitarle seriedad o peso a tu persona. Pero en general. En plan algo así, ¿qué va a saber el calvo ese? No puede decir, ¿qué va a saber este señor? No. ¿Qué va a saber el calvo ese? Es así. Como muy peyorativo. En general, los que utilizan calvo como insulto suelen ser las mismas personas que utilizan una orientación sexual como insulto. En 2019, sí. Es triste, pero hay muchas personas que lo hacen a día de hoy. Y tienen derecho a voto. También hay muchos que por ser calvo automáticamente te consideran feo y te insultan con ello. Ellos se deben pensar que son guapos por tener pelo. Aunque luego son como putas ratas con melena. Ratas con melena. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo sobre el sufrimiento, el día a día de un calvo. Espero que os haya gustado mucho. Os haya parecido interesante. Y hayáis visto cosas curiosas que no os hubierais imaginado nunca. Como esto. Y vuelo ahora a puta playa. Bueno chicos, muchas gracias. Y como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.